Entonces compañeros, esto es lo primero, le sacan al gremio más debilitado, porque si tenemos que rebreirnos a Norma Pla para ver un dirigente, efectivamente no ha salido ningún dirigente de los jubilados a luchar. Este momento de agradecimiento a todos ustedes, nosotros como jubilados, y necesitamos seguir saliendo a la calle, porque esto recién empieza. Empezamos con Santiago, después con Nahuel, vinimos a la plaza, pero este gobierno no se va a quedar conforme con esto. Va a buscar primero a los jubilados, que somos los más débiles, después a los trabajadores y luego a todos, menos a los ricos y a los pobres. Por eso queremos decir solo una consigna, los viejos y los trabajadores no se tocan. ¡Arriba compañeros! ¡Gracias! 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 Bueno, compañeros y compañeras, primero repudiar ferozmente la represión en plaza del Congreso. A esta altura, antes de las 6 de la tarde, teníamos ya 40 compañeros presos por la fuerza de represión de este Estado burgués, compañeros. Han reprimido con balas de goma, con gases lacrimógenos, adentro del subte, e incluso han reprimido con balas de plomo, compañeros. Estamos ante un Estado de sitio no declarado en capital, donde a todos los jubilados, a todos los trabajadores, a todas las compañeras y los compañeros que fueron a reclamar por lo que corresponde, que fueron a defender no solo a nuestros jubilados de hoy, sino a todos nosotros que nos vamos a jubilar. Fueron a defender a la juventud que no va a poder acceder a un trabajo de calidad, porque si hoy no logramos jubilarnos, no lo tenemos que esperar hasta los 70 años como quieren hacer para que nos jubilemos, nunca vamos a poder acceder a los jóvenes de hoy y a los jóvenes de mañana a un trabajo bien pago, en blanco, con un salario como corresponde. Como decía Tito, vienen por todos nuestros derechos. Empiezan con los jubilados y con los pensionados, con los más débiles, con la asignación universal por hijo para los trabajadores desocupados. Compañeros, tenemos que reforzar estas movilizaciones, tenemos que copar las calles, no quedarnos en nuestras casas, no quedarnos con el nudo en la garganta, viendo lo que pasa por C5N, por crónicos, por TN. Tenemos que seguir luchando. Que la vergonzosa CGT declare un apunte a ese paro. Hay que tener un paro general para enfrentar ese apunte brutal, para enfrentar la reforma laboral que quieren imponer, la reforma educativa que van a llevar adelante, el CUS, la maldita CUS, que quieren vaciar la salud pública, privatizarla, atacar a los que menos tienen, que son los que van a la salita o los que van al hospital en ruinas de acá de La Barría. Compañeros y compañeras, mientras todo esto pasaba afuera, mientras reprimían y agredían a todos los que estaban en la plaza, adentro sesionaban igual. Adentro, ese congreso de la vergüenza seguía sesionando y seguía discutiendo. No quisieron suspender la sesión. Hasta las 6 de la tarde que estábamos viniendo a esta plaza, seguían discutiendo y seguían discutiendo. Mientras fueran a las personas, a los argentinos, al pueblo trabajador, los cagaban a palos. No podemos permitir que esto siga pasando. Tenemos que seguir estando en las calles. Tenemos que presionar a nuestros sindicatos que llamen a paro si los sindicatos y la puta CGT no quiere llamar a un paro. ¡Asamblea de bases básicas! ¡Asamblea de bases básicas! ¡Asamblea de bases básicas! ¡Basta! ¡Vamos a un comienzo de este promeso! ¡Y vamos luchando! ¡Estemos en alerta! Y si esta reforma pasa a las 4 de la mañana, todos mañana en la plaza rechazarla. Porque si esta reforma se aprueba, la lucha recién comienza, compañeros y compañeras. ¡Buenas tardes a todos y a todas! Voy a dar las palabras de la juventud evarista unión del pueblo. Pero bueno, la verdad que fue todo lo que dijo Jessy. No hay juegos chiquitines. Pese a la deplorable situación social, económica y política, el gobierno intenta hacer pasar e implementar la reforma jubilatoria repudiada por el pueblo. Esta medida, reclamada por el FMI, se plantea con la excusa de querer generar un sistema previsional estable, lo cual es una total falsedad. La medida solo generará otro duro golpe al bolsillo de los que menos tienen. Hoy los ajustados son nuestros abuelos y abuelas, los beneficiarios de la Asignación Universal y los pensionados, incluidos los excombatientes de Malvinas. Repudiamos y denunciamos la brutal represión que se llevó adelante durante la sesión del jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, donde fuerzas de la Policía Federal y Gendarmería Nacional dispararon sin piedad contra quienes se oponían a la reforma previsional y repudiamos la represión que se está viviendo ahora. Queremos además rescatar el concepto de feminización de la pobreza y leer estas palabras que lo explican muy bien. Las que fueron niñeras desde los 8 años, las que fueron sirvientas desde los 14, que atendieron el mercadito con el marido toda la vida, las que sobrevivieron a las debacles económicas con un kiosquito, las que cocían ruedos y cierres para las vecinas en las horas de descanso, las que cocinaban para familias numerosas, las que cartonearon hasta caer de rodillas, las que hacían mermelada y pastafrola para vender en las plazas, las que cuidaron nietos para que las hijas pudieran terminar de estudiar, las que cocían guardapolvos en su casa para el mayorista por sentados, la que trabajó 10 o 20 años en la fábrica que quebró, la que limpió la mugre y cambió los pañales de los hijos de los ricos, que jamás le hicieron un aporte. Ellas son el 85% de las mujeres que se jubilaron con la moratoria y serán estas las jubilaciones que mayor impacto sufran. La reforma previsional es violencia y ajuste, porque reduce las jubilaciones y pensiones, limita la movilidad jubilatoria y reduce los fondos de ANSES y el IPS. Acá el único violento es el Estado, con sus leyes de miseria y hambre. Y prestemos atención en la provincia de Buenos Aires, porque están extorsionando a todos los gobernadores del país, porque la gran princesa es María Eugenia Vidal, porque todo el dinero tiene que ser para ella, porque es realmente la perla que están guardando en una cajita, en un tesoro, por eso no sabemos nada de lo que está haciendo, porque resulta que lo están preservando para el 2019, porque Macri puede estar desgastado, pero ella es la gran protagonista del 2019. Tengamos mucha atención, porque nos van a decir que nos van a traer autopistas y van a hacer un montón de cosas, porque ella es la gran protagonista. No le perdamos la pisada, porque realmente Macri ya fue. Ahora, la gran cosa, todas las fichas están puestas sobre ella. Es la gran apuesta. El pasado jueves, frente a todos los pronósticos, vimos como pueblo argentino una lección de nuestra historia de lucha, de sumisión y fortaleza. A pesar de la brutal represión y la militarización de la zona del Congreso de la Nación, el Gobierno no pudo votar la Ley de Reforma Previsional, con la cual buscaba ajustar a nuestros jubilados y jubiladas. El escándalo, tanto fuera del Congreso como dentro del mismo, fue total. Mientras el Gobierno no podía llegar al quórum, reprimía salvajemente al pueblo movilizado e incluso a diputadas y diputados de la oposición. Esta misma, a pesar de su heterogeneidad, por primera vez en dos años, pudo sintonizar con una opinión pública general que identificaba que esta batalla era decisiva y que había que poner un límite. A pesar del apuro del Gobierno por tratar este ajuste de un día para el otro, con todo ese marco de unidad y movilización, somos parte importante de un triunfo parcial con el levantamiento de la sesión. Así, en medio de la represión, se podía sentir la historia viva de nuestro pueblo, de miles de trabajadores y trabajadoras que no damos el brazo a torcer en la más amplia unidad de heterogéneas tradiciones políticas. Más de 40 detenidos y detenidas, y cientos de heridos, son también el saldo de estas jornadas que nos rememoran a jornadas reflexivas de las más tristes y dolorosas para nuestro pueblo. Estamos viviendo horas decisivas donde el Gobierno se juega mucho buscando que este sea el primer paquete integral de muchos que buscará impulsar contra nuestros derechos conquistados. El saldo de esta contienda fue una victoria popular y representa una crisis política de magnitud para el Gobierno Nacional. Sin embargo, dependerá de la fuerza, la unidad y la contundencia de las acciones que se puedan desarrollar en los próximos días que esta victoria pueda ser perdurable. Son días donde intentaron desmoralizarnos y atemorizarnos, derrotar nuestra valentía y terminar con nuestra osadía. Pero, sin embargo, acá estamos, nuevamente resistiendo, sobre todo con la fuerza de las mujeres. Si esta reforma se aprueba, seremos las más desfavorecidas, ya que de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras que no han logrado realizar 30 años de aporte, el 87% de ese total somos mujeres. Por eso es que como feministas que somos, decimos que con este ajuste no hay ni una menos. La jornada del jueves y las de hoy nos demuestra que estamos de pie más que nunca y que cuando nos movilizamos en unidad somos capaces de defender lo conquistado y lograr victorias. Desde Patra Grande entendemos que hay que mantener la lucha popular para frenar la posibilidad, la posibilidad de aprobación de este ajuste a nuestro pueblo. Porque creemos en nuestra historia, creemos en nuestra fuerza. Vamos a las calles más unidas y unidas que nunca. Compañeros, compañeras, en este momento más que nunca a no retroceder de las calles, a no abandonar las calles que son nuestras. Tenemos que cuidarnos entre todas, entre todes. Ahora mismo en Carrefour hay policía de civil, cuidémonos entre todos, en serio. En este momento más que nunca, organización, lucha y unidad de acción a no retroceder contra la policía y contra este gobierno represor que se tiene que ir ya. Y cuando se vayan, pensemos bien lo que vamos a hacer, compañeros. Arriba la autogestión. ¡Gracias! 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 Como feministas nos rebelamos ante esta posible reforma. Luchamos en contra de todo aquello que esté vulnerando cada vez más a nuestros jubilados, a nuestros niños. Repudiamos totalmente cualquier represión que tenga que ver con... Realmente es muy triste y me paraliza sentir y ver lo que está sucediendo. Acá y en todo el país. Como feministas vamos a luchar contra toda injusticia, contra toda violencia. Compañeros y compañeras, vemos que ya se están retirando de una gran parte. Queremos agradecer a cada uno que puso el cuerpo hoy, porque no es solamente para los sectores más vulnerables que en este caso son nuestros jubilados, son nuestros abuelos, son nuestras abuelas, sino también para los que vienen detrás nuestro, aquellos jóvenes que no van a tener la posibilidad inmediata de integrarse al sistema de trabajo. Queremos también decirles que estamos en pie de alerta y lamentablemente mucha de la gente todavía no toma conciencia de la situación grave que estamos atravesando a nivel país. La muerte en la Patagonia de lo que fue la desaparición forzosa y la muerte de Santiago Maldonado con la muerte de Rafael Naduel, una muestra de impunidad de parte de este gobierno que se profundizó también en todas las represiones que vimos la semana pasada como la de hoy. Hoy expectantes de viendo cómo el Estado con la fuerza de seguridad mandó lamentablemente a reprimir a nuestros compañeros y compañeras que fueron pacíficamente a manifestarse por esta reforma. Decimos que estamos en pie de alerta para seguir porque la lucha continúa compañeros y compañeras. Hagamos conciencia a los que están cercanos a nuestro porque esto recién lamentablemente empieza pero no vamos a dejarnos atropellar con nuestros derechos. Vamos a luchar porque la victoria siempre es del pueblo compañeros. ¡Vamos! 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 Compañeras 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 Compañeros ¡Acérquense! ¡Acérquense! Por favor quisiera decirle a todos los jubilados que se encuentran acá que nosotros los jubilados no estamos solos tenemos compañeras o compañeros tenemos hijos tenemos nietos que están con nosotros quisiera por favor convocarlos o tratemos todos los sábados siete de la tarde podernos reunir en esta plaza y de a poco ir sumando sabemos que vamos a sumar no les voy a decir lo que pienso y lo que yo quisiera para este país ¿por qué? porque yo sé que mañana no voy a estar preso me van a fusilar ¿sabe por qué se lo digo? porque con esta revela que tengo puesta lo dice todo muchísimas gracias aplausos